... Hoy queremos hacer pública la página web que el Centro de Estudios Linarenses ha diseñado. Para ello tengo conmigo a Lorenzo Martínez Aguilar, a mi derecha, director del Centro de Estudios Linarenses, perdón, y a mi izquierda, Francisco Miguel Aránega, que ha sido el coordinador de la página y, por supuesto, miembro del Centro. Entre los objetivos del Centro de Estudios Linarenses, como es lógico, es estar en línea y adecuarnos también a las nuevas tecnologías informáticas de la comunicación. Con ello, el Centro de Estudios Linarenses propicia una apertura de sus actividades a todos aquellos que deseen profundizar y conocer más y mejor la vida del Centro, tanto en sus objetivos y finalidades, como en sus actividades externas e internas continuadas. Para lo cual, en la página de inicio que presentamos esta tarde, con el dominio centrodeestudioslinarenses.es, hay dispuestas dos entradas, últimas noticias y próximas reuniones con toda esa información que se irá generando, en la que de cada momento esta página se irá actualizando con dichas actividades. Por un lado, las actividades, como digo, que se vayan generando, y por otro lado también la propia vida interna del Centro, con las reuniones que vayamos manteniendo los distintos órganos que conforman el Centro de Estudios Linarenses. La página, lógicamente, aunque ahora la comentará ya con más detalle Francisco Miguel Arániga, yo anticipo que, lógicamente, tiene también, además de esta página de inicio, donde se puede observar los detalles, las características que acabo de comentar, pues también tiene un menú donde tenemos acceso a todos los aspectos, tanto históricos de formación y de consolidación y de trabajo del Centro de Estudios Linarenses, como a las publicaciones, jornadas culturales, conferencias que han tenido la vida. Es decir, que se puede consultar también un histórico de actividades desde la propia Constitución del CES en el año 2009, con toda la información completa, tanto documental como fotográfica, y además, en el caso de las publicaciones, pues son descargables. Lógicamente, la página y en los tiempos en los que estamos de redes sociales no podía carecer de esto, y en este sentido, pues también se puede acceder desde la página a Facebook y YouTube. Yo no quiero profundizar más en estas cuestiones, porque para eso está Francisco Miguel Arániga, que nos va a explicar ahora con detenimiento y con más detalle todos esos asuntos relacionados con las características de la propia página. Pero antes de finalizar, lógicamente, sí quiero hacer algunos agradecimientos de entidades y personas que han colaborado con la página web del Centro de Estudios Linarenses. En este sentido, quiero destacar a la librería Entre Libros, que viene colaborando asiduamente con el CES, y que en esta ocasión ha vuelto a colaborar también, de forma decidida, con el Centro de Estudios Linarenses y con esta página en concreto. De ahí que os encontráis en la página de inicio el logotipo de Entre Libros, de la librería Entre Libros, y un acceso directo también a la propia librería. Sabéis que esta librería viene apoyando, no solamente colaborando con el CES, sino que muchas de las publicaciones del CES también se pueden encontrar en esta librería. Quiero agradecer también a Javier Martínez Arroyo y a Antonio Garrido Padilla, que nos han cedido generosamente las fotografías de cabecera de inicio de la página. También hay una fotografía que nos ha cedido el Museo Arqueológico, sobre el famoso mosaico de los amores de Cástulo, y que con esta fotografía lo que pretendemos es ilustrar los paisajes y los lugares, pues en fin, más característicos de Linarens, y que den una imagen del propio Linarens. Evidentemente hay que mencionar también a la empresa en el subvirtual de Linarens, que ha trabajado con nosotros en la elaboración de esta página, por el diseño estético que ha realizado y el cuerpo de la página que ha realizado. Y finalmente también hay que destacar que dentro del CES, pues hay personas que se han encargado de elaborar los contenidos de esta página, concretamente Rocío Carrascoza, Luis Rabaneda y Francisco Miguel Arániga, que han elaborado todos los contenidos de esta página y han echado bastante tiempo en ella. Y yo, en el día de hoy, si no tenemos una página web, como que no existimos. Y a lo largo del tiempo hemos ido pensando de cómo podíamos realizar una página web y el resultado es el que hoy día os presentamos. La página web la hemos intentado estructurar, como podéis ver, en tres apartados centrales. Uno en el margen izquierdo, donde aparecerán las últimas noticias que vaya generando el CEL. Del mismo modo, tenemos una sección de publicaciones, donde aparecen, en este caso, siete esquinas que irán cambiando conforme vayamos entrando o dejando de entrar. Entonces, al margen de la derecha, veis las próximas reuniones que vayan a realizar los miembros del CEL, como del mismo modo, aparece una opción de contactar con el CEL para realizar cualquier tipo de demanda o demanda o por el mero hecho de realizar una pregunta, no solo tienen que demandar cosas. Y del mismo modo también aparece un formulario de inscripción por si la gente quiere inscribirse al CEL. Como bien ha dicho Lorenzo, en la parte superior es donde indicamos los apartados que tiene en la página web. Es un apartado que conoce, donde aparece la historia del CEL, los antecedentes, los objetivos que nos tenemos marcados en el CEL, la normativa, el organigrama. Un apartado interesante son los consejeros de honor, los linarensa y lustres, que a día de hoy son consejeros del CEL. Donde, por ejemplo, podemos ver, que digo yo, Fanny Rubio, una breve biografía de Fanny Rubio, acceso a fotografía. Y da el caso que Fanny Rubio sí ha leído su discurso de ingreso y es un acto dentro del CEL, donde podemos consultar desde el acto en sí, el programa del acto, como descargarnos el discurso de ingreso de Fanny Rubio. Sin ningún tipo de problema podemos llegar y consultar esta obra que está publicada por el CEL, en esta versión digital, por supuesto. Volviendo otra vez a la página web, destacamos las publicaciones que a día de hoy tiene el CEL, que como no son dos revistas, en torno a Linares, Siete Esquinas, los discursos de ingreso que ya he hecho mencionantes y los libros. A día de hoy el único libro que tenemos en este momento son las actas del primer congreso que se realizó en Linares, que de ningún modo se puede descargar con un contenido íntegro. Otras publicaciones, como ya hemos dicho, son las revistas, por hacer mención, Siete Esquinas, tenemos todas las revistas volcadas, exceptuando la última, en espera de que se vaya generando la documentación digital. Como podéis ver, aparecerá un tic verde si es descargable o no descargable. Solo un comentario en actividades, verdaderamente donde hemos volcado más tiempo la realización de la página web. Como ha dicho, Lorenzo es un histórico de los actos que ha organizado el CEL. Por ejemplo, entremos en homenaje, José María Carrascoza, tenemos desde la fotografía, a, como he dicho, la descarga de la documentación que acompañaba el acto. Otro punto interesante son los distintos enlaces que tenemos a nivel local, provincial e internacional, porque no debemos de olvidar que uno de los proyectos que está realizando el CEL es su hogar de la poesía iberoamericana y con ello hemos entablado relación con varias entidades fuera de España, mexicanas en este caso, bueno, latinoamericanas. Ya por último, pero no por ello más importante, es la apuesta por las redes sociales. En este caso, tenemos ya un perfil de Facebook, que imagino que dentro de poco subiremos los 11 me gusta y seguidores que tenemos, donde, como hemos dicho, aparecerán las noticias, pero también esperamos que la gente colabore e intente manifestar demandas, porque verdaderamente lo que queremos buscar es que tanto la gente de Linares como la gente de fuera de Linares, tanto miembros del CEL como no miembros del CEL, sino seguidores del CEL, pues muestren su interés por el trabajo que estamos realizando y también estamos realizando un canal de YouTube que esperemos el día de hoy que podáis colgar este vídeo, ¿no? Al día solo tenemos un vídeo que es las primeras jornadas que se hicieron un recital de poesía. También hago mención a este apartado, que está de nuevo, todavía no hemos terminado, que son las secciones de trabajo del CEL, de estudio del CEL, donde esperamos que de mañana podamos ir colgando los avances que estamos haciendo en las distintas investigaciones que tiene como fin la ciudad de Linares y su entorno. Y creo que con esto finiquitamos la presentación de esta página web, esperando que todos vosotros entréis, participéis y no os animáis a continuar día a día.